Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola, bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada, a este fascinante viaje. El día de hoy estaremos en lo profundo de una tormenta. Es muy sencillo. Solo recuéstate, relájate y con mi guía déjate llevar por tu imaginación. Esta meditación ayuda a dormir bien, a tener sueños lúcidos y estimula la salida al viaje astral. Baja el estrés y aumenta tu creatividad. Observa el paisaje que está en tu pantalla. Visualízalo con detenimiento. Con todo detalle. Mientras lo haces, déjame un corazón azul en los comentarios si te gusta la lluvia. ¿Listo? Si crees que necesitas memorizar un poco más, puedes regresar el video. Prepara tu lugar de meditación para que sea lo más cómodo posible. Puedes realizar este ejercicio acostado o sentado. Procura que nadie te interrumpa mientras sucede. Que la habitación esté de preferencia oscura o con muy poca luz. Bien, vamos a comenzar. Cierra tus ojos y haz una respiración profunda para liberarte de tus tensiones corporales. Inhala por la nariz, llenando todos tus pulmones de aire y exhala por la boca, liberándote de tensiones y soltando todo tu cuerpo. Respira normalmente. Cada vez te sientes más relajado. Porque este es tu momento. Te lo mereces. El alma se manifiesta únicamente en el ahora. Y ahora es el momento del alma. De ti. Deja atrás todos tus pensamientos y escucha mi voz. Imagina una luz. Una luz brillante frente a ti. Parece como un portal. Un triángulo incandescente de luz totalmente blanca. Se hace cada vez más grande. Va creciendo como si estuviera acercándose a ti. Notas que en los bordes de este portal triangular hay unos sutiles rayos de colores. Amarillo, azul, rosa. Y como se entremezclan formando distintos colores como un arco iris. El portal es aún más grande. Entra en él. Ahora solo hay luz. Todo totalmente blanco. Poco a poco, esta luz comienza a dispersarse. Comienza a ver algo. Es tu habitación. Solo que la estás viendo desde arriba. Como si flotaras. Ahí está tu cama. Y también tú. Acostado con los ojos cerrados. Durmiendo. Todo está en su lugar. Todo está bien. Deja descansar tu cuerpo físico donde le pertenece. En tu cama. Porque ahora eres un espíritu. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo reconoces. Observa tus manos. Están brillando. Con una energía azulada alrededor. Es tu cuerpo espiritual. Ahora abandona tu cuarto. Solo da la instrucción mental para que se produzca. Muévete despacio y sal de tu habitación. Cuando estás en tu cuerpo astral. Nada del exterior puede hacerte daño. Eres un espectador del mundo. Un viajero. Tus cinco sentidos se magnifican. Puedes sentir más. Escuchar más. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Pero nada. Nada puede dañarte. Nada puede dañarte. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Y ver colores más intensos que en el mundo físico. Es perfecto para explorar aquel bello paraje montañoso. A lo lejos puedes ver una cortina de agua que desciende por una gran nube, cubriendo las montañas de lluvia. Dejando caer sus gotas bajo el reflejo de algunos rayos del sol. Es hermoso. Vuela hacia este lugar. Acércate y entra a la lluvia. Acércate y entra a la lluvia. El viento sopla. El sonido del agua es perfecto. El espacio que te envuelve es asombroso. Sientes la vibración de cada gota de agua. La frescura. Como si estuvieras ahí. Sin embargo, no sientes frío. Por lo contrario, te sientes bien. Te sientes vivo. Tu vista es diferente. Puedes notar cada gota como en cámara lenta. Con detalle. A lo lejos hay un árbol enorme. En la cima de una colina. Se mueve exquisitamente por el viento y el agua. Es la vida misma, en su pureza. Acércate más a este árbol para verlo con detenimiento. Es hermoso. El movimiento de cada hoja hace que el momento sea único e irrepetible. Esto es la vida. Más al fondo, en el horizonte, puedes ver una tormenta más fuerte. Elévate y acércate más. Viaja hasta ella. Mientras avanzas, te das cuenta de que estás a la orilla del mar. El agua está agitada por el viento. Las nubes se ven imponentemente oscuras. A lo lejos relámpagos caen en el mar, formando un paisaje espectacular. Te das cuenta de que estás a la orilla del mar. Es una tormenta eléctrica. Estás listo para entrar. No hay nada que temer. Estás totalmente seguro. El viento. Avanza. Acércate. El viento sopla La lluvia se hace cada vez más intensa Estás dentro de la tormenta La lluvia se hace cada vez más intensa El viento se hace más intensa La lluvia se hace más intensa El viento se hace más intensa Los relámpagos están cerca Si observas hacia abajo El agua está realmente agitada Alrededor de ti solo hay lluvia Y mar Nubes Y energía Es sorprendente Ahora comienza a elevarte Hasta cruzar las nubes Hazlo ahora Elévate Elévate Has cruzado la tormenta Ahora Estás por encima De las nubes El sol brilla Y todo está en calma La tranquilidad se hace presente Aquí arriba El viento es delicioso Y puedes sentir el calor Y puedes sentir el calor De los rayos del sol Por debajo de ti Todo está cubierto por una densa capa de nubes Como si de algodón se tratara Disfruta Disfruta del momento Respira La tormenta ha pasado Las nubes se dispersan Baja de nuevo Ahora todo está calmado El mar ha comenzado a tranquilizarse Y las nubes comienzan a despejarse A lo lejos aún llueve Los rayos del sol Comienzan a hacerse visibles Creando El paisaje perfecto El arco iris se hace presente Es bellísimo Hermoso Contempla Este paisaje tan perfecto Contempla Si pudiéramos llegar a estos sitios Donde la naturaleza Hace presente su belleza Y contemplar el espectáculo Que nos ofrece Y verlo con los ojos del alma Esto sería suficiente Para darnos cuenta De la grandeza De la creación De nuestra conciencia El simple hecho De poder contemplar la belleza Es fruto de nuestra conciencia De quienes somos Los viajes en el espíritu Los viajes en el espíritu Los viajes astrales Te llevarán A esto Gracias por acompañarme En esta aventura La meditación ha concluido Si lo deseas Si lo deseas Puedes moverte Lentamente Para recuperar Tu estado habitual Te pido que al final Te pido que al final Si te ha gustado la meditación Da click en el botón de me gusta Nos vemos pronto con más De tu yo cósmico Hasta luego De tu yo